Listo. Eh, ¿por qué te vendieron así? ¿Por qué lo vendi...? Ah, todo. ¿Qué pasó, Nacho? Compramos un tarrito lombri y una bolsita de tripa. La dejamos acá. Nos fuimos al baño antes de salir. Después, para cargar todas las cosas, no estaba. Y la comí la peor. El color de la mañana entró en mi vida cuando tus ojos me vieron al pasar. Me sentí en la tibieza de la brisa, que el amor nos acababa de llegar. Conocerte fue la luz de un nuevo día. Entregarme fue empezar una canción. Tu frescura se adueñó de mi momento. ¡Oh! Bueno. Estamos por ahí a la punta del correntoso. Pero nos quedamos acá para probar unos tiros. Miren lo que se fue ahí en la costa. Uh, hay algo lindo por acá andando. El pato se tiró también. Vamos a ver, gente. Si por ahí podemos sacar un par de palometas, tararira linda para la empanada. Y después de acá, después de sacar un par de mojarra, nos vamos a mandar más adentro, hasta la punta de la curva allá, del correntoso. Vamos a ver que... que sale acá, si por ahí podemos sacar algo lindo. Vamos a ver qué pasa. El lugar al final estaba feo. ¿Qué vamos a hacer, Nacho? Vamos para acá adentro, nomás en la boca. Vamos a ir para adentro de la boca. Salto, en los pescados y todo. Pero bueno, para sacar mojarra está feo. Así que vamos a ir para la boca, vamos a pescar allá, sacamos mojarra, después de la vuelta, venimos a pescar acá. Acá sacamos la punta, y ahora hay que ir para allá. Y ahí llegamos. Vamos a ver qué tal nos dan el camino. Acá estamos llegando a otra... la otra curva. Así que pegamos esta curva, después más adelante seguramente agarramos otra curva. Y vamos a encontrar un lugarcito por ahí a ver Sí, sí hay. Una para que armas. Bueno, ahí armando los riles. Yo voy a tirar el mío. Regálame una caña, una casa de pesca que mire. Está quebradita. ¡Epa! ¡Epa! Mirá, chiquitito. ¡Epa! 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 Esta es boga, esta es boga. ¡Epa! Esta es boga, gente. Es boga, gente. No lo que hace que un... No, 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 no. Toma juguetea, eh. Con la pesta del suelo. Me puede decir que pescadito, eh. Porque mojarra no es. Me puede decir... De 10. ¿Por qué? ¡Monito! ¿Por qué no cae más tu línea? ¡Ah! Ya cayó. La enganchó ahí arriba. Yo, boludo. Ahí estamos. Saqué una mojarra grande. Mojarra. ¡Uh! No me salió la R. Y ahí quedó. De 10. No es lo que esta mojarra. 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 Se va a dar una línea. ¡Uh! Está manchable. Ahí estamos. Se pone la línea. Ahí estamos. Mira una amarilla. Está. Ah, muerto. Ahí estamos. ¡Miro! Esa, amarillito. ¿Esto lo dejamos? ¿Sí? Sí. ¿Para el frito? ¿Qué hace? ¿Lo dejamos? Sí. Bueno. Pasaron... medio minuto. Pero al final decidimos largarlo. Porque se nota que es muy chiquito. Y bueno, no sé que nos ha tirado el río. Eso boludo. Por acá tiré una línea yo. Vamos a ponerle estos ríos. Para que de lejos se note... Si pica. O sea, si se mueve el palo. Acá estaba. Este va acá. Y ya no está. Se va a mover el palo ahora. Y se va a mover el coso ese. Bueno. Y Nacho y Monito se fueron revisando la línea. Que desde que llegamos. Apenas llegamos se fue un hombre. Y... Y suponemos que es del hombre que se fue. La línea esa. Así que... Porque desde que llegamos nadie la fue revisar. Vamos a ver. ¿Qué tenía? La línea. Ah. Bueno Nacho. ¿Qué? Es un tema muy chiquito. Sí. Ah, palometa. No, para que se coló. Para que se arregló. Palometa. Ah. No, algo, algo. ¿Para carnada? Nada. ¿Cómo no? Nada, horrible la palometa. ¿Qué va a hacer? No, si quieres la es. Dejala para carnada. Tenemos ni carnada encima. Un chuelito me hace carnada. Porque ya la comemos. Bueno. Acá Monito trajo un asado. Un medio kilo de asado. Eh ya. Cinco costillitas. Al horno. Igual. Igual. Le raspamos ahí con un pedazo de palo. Así para que agarre la rama. Bueno. Vamos a andar. Así la vamos a combinar con unas masitas. Y un poco de trepa de pescado. Qué decir? No digo nada. No digo nada. 10. Un medio. Un medio. Un medio. Un medio. Un medio. Un medio. Regalale esta. Toma amigo. Regalo. Regalo. Toma amigo. Agarra. Se hace parte enferma por la pesca. Toma compañero. Sacaba una foto. Vamos. Ahí esta. Dejalo ahí al borde. Hay que saber. No. Vamos a usar el agua. Los trapos. Un viejo. No. Vamos. Se va. Por la carnada. Un grande. De 10. primero lo devolvemos por eso ahí por la carnada ahí está el mío mira el pescador está venido para acá tenía una plomada re pesada estaba picando lindo ahí estaba plomada re estaba casi del otro lado un poco mientras el mojito tironeaba ahí está pero el mojito tironeaba y venía así igual ¿qué más? ¿amalillo? la palometa venía girando venía girando la palometa ya ando de vuelta la palometa va al agua venimos nos pelea como si fuese una palometa pero como mutaron ah arriba patisito mira un tapiz o un pati también ve 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 lo que es esto lo que es este patígulo ¿sabes qué es eso Nocho? mira otro paticito pero es más lindo un poquito más grande este es ¿qué es? me estoy girando acá tenemos un paticico ¿qué es Nacho? quedamos al frito entero ¿qué es? ¿cómo funciona? este queda ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es esto se acaban los otros? mira chiquitito la próxima firma bueno más Nacho tarda una cantidad ¿queda? ¿queda? esto queda entero perfecto que bueno monito que bueno ahí está pegando 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 está pegando ¿estás grabando todavía? sí amarillito esto es azul creo un par de paticicitos ¿estás grabando? sí se re enojaba está saliendo de eso amarillito sí amarillito y un par de paticitos sí ¿este camino sigue hasta allá? sí puede seguir lo único que hay pastillal nada pero igual se puede hay camino amarillito ahí saltó mirá pasía a saltar Muy bien, hermosos el moncito, a ver, el tipo se acaban en una foto buena ahí, afuera del sol, si no se agarra el chiquito el pescado y va a sacar. Que inútil, hay una mojarrita, y Nacho la está por devolver, porque la saqué yo y Nacho la que devolvió a ver, se hace el tape Nacho, bueno, hoy estamos en carne de la suerte, la cruzada un poquito por las líneas, el tripero de polo, va a andar de 10, miren comparado con un mení que lo que hay, de 10 de 10, vamos a ver que pasa, si puedo sacar algo, estamos Nacho, viene chiquita, si, una marieta, un armado, vamos, 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 Marieta, arriba, la gafeta, cuidado que se tire ya, ahí salió, salió, bueno, se va al agua, salió adelante, Estamos ordenados todos para irnos, algo sacamos, algo, 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 A ver, la gafete, adiós,يرás, es falta de comida todavía! Bonito, todo! muerto de hambre muerto de hambre al lago chau bueno Nacho, atacar la pesca hoy hasta el próximo video Nacho es más bobo que nunca